estaría hablando con nosotros los medios de comunicación. Bueno, llegó Luis Abinader, aquí lo estamos viendo, Luis Abinader ahora mismo entrando acá a la Escuela Santa Teresa Jesús, o Lizó Experimental, acá en la OAS. Ahí vemos cómo viene llegando y saludando a la dirigencia en compañía de parte de algunos colaboradores y... ... colaboradores y miembros de su seguridad. Vamos a tratar de abordar a Luis Abinader. Luis, estamos en vivo para CDN para el desarrollo del proceso, ¿cómo tú lo has visto, Luis? Están votando en todo el país con las situaciones normales, pero hemos acordado que sea Doña Milagro que dé informaciones sobre el tema. Déjenme votar y hablamos cuando salgamos.